Tengo la costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo Hace diez minutos que te vi llegar, no sé ni tu nombre y ya te quiero Bajo de la mesa busco tu Instagram, dejaste a tu novio en enero veo Así que voy pa' abajo y le disparo un like a una foto vieja de tu perro Dime, solo dime cómo hablarte, quiero darte más de dos veces Quiero perder el ave por tus huesos, tengo más de mil planes pero no sé por dónde empezar Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barra hasta las doce Tengo más de mil planes pero no sé por dónde empezar Tal vez puedas ayudarme a decirme cómo hablarte Quiero y puedo perderme un poco por ahí, como dijeron en Pokémon yo te elijo a ti Escribí un disco entero desde el día en que te vi, si te digo te quiero tal vez dirás que sí Dame, dame una oportunidad para presentarme, si sales de la uni yo voy a buscarte Y si trabajas yo me quedo hasta tarde, dime, solo dime cómo hablarte Quiero darte más de dos veces, quiero perder el ave por tus huesos Tengo más de mil planes pero no sé por dónde empezar Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barra hasta las doce Tengo más de mil planes pero no sé por dónde empezar Tal vez puedas ayudarme a decirme cómo hablarte Busco tu mirada a pernos de este bar De pronto te levantas y me muero Muero porque creo que vas a invitar A una última copa en tu velero Quiero montarme en tu velero Quiero darte más de dos veces Quiero perder el ave por tus huesos Tengo más de mil planes pero no sé por dónde empezar Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barra hasta las doce Tengo más de mil planes pero no sé por dónde empezar Tal vez puedas ayudarme a decirme cómo hablarte